Una señal profética, esta es una señal profética. Nosotros vamos a transmitir el eclipse no como un evento nada más astronómico, porque es un evento profético. Ahora, recuerden, hoy es luna negra, mañana será Rosh Hodes. Rosh quiere decir cabeza, Hodes quiere decir mes. Cabeza de mes, entraremos al octavo mes hebreo. Recuerden que el reloj espiritual del mundo es Israel. Todo lo que ocurre en Israel repercute en el mundo. Y más ahora con lo que estamos viendo allá de la invasión que sufrió por terroristas de jamás, hace una semana exactamente. Mañana para Rosh Hodes, a las seis de la tarde, hora central de México, estaremos todos dispuestos a guardar las fiestas del Eterno. Ya ministré que el Shabbat nos guarda. Es una manera simbólica de decirlo. Yahweh y Yahshua es quien nos guarda. Pero si nosotros guardamos sus mandamientos, él nos guarda, él nos guarda, él nos guarda. Entonces, mañana, seis de la tarde, en la central de México. Las Parashot, las porciones de la Torah, serán dadas a partir de hoy a las cuatro de la tarde. Sí, tanto la de adultos como la de niños. Pero ahorita nos vamos a enfocar solamente en el eclipse, en el eclipse. Bueno, tenemos otros sitios de Gozo y Paz a su disposición. Tenemos Gozo y Paz TV en YouTube, Gozo y Paz Niños en YouTube. Tenemos la radio Sin Hatorá a través de la página. Tenemos este canal y todos los videos se pueden descargar gratis. Sí, porque yo no monetizo los videos. Desde la página Gozo y Paz punto MX. Tómenlo en cuenta. Suscríbanse al canal. Si no estás suscrito, suscríbete. Sí, de acuerdo. Miren qué bonita toma. Vamos a ir haciendo varios comentarios. Qué bonita toma. Estás desde Estados Unidos. Tomamos la señal sin fines de lucro, solamente con fines informativos. En esta congregación no se hace negocio con la palabra del Todopoderoso. Ahí va avanzando ya la luna. Y va bastante rápido, diría yo. Sí, de acuerdo. Bueno, va a haber bautismos por medio de videollamada. Sí, para el 23 de octubre. Fuera de Shabbat. O sea, mañana en la mañana ya se pueden ir comunicando. Repito, va a haber Tevilot, bautismos a través de videollamada. Para que varios hermanos de todo el mundo reciban Tevilá. Lo que se llama inmersión en agua. En el nombre de nuestro don Yashua Mashiach. Fuera de Shabbat, comuníquense. De acuerdo. Vamos a leer el Salmo 121. En estos momentos en que ya hay tanta incertidumbre en el mundo. Tomen su Biblia, por favor. Y vamos a leer el Salmo 121. Pero primero vamos a cantar el Ismael Israel. Como lo hemos aprendido, amados hermanos. Amén. Ismael Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha a Israel. Adonai Yahweh, Yashua Mashiach. Uno es. Omen. Uno es. Omen. Uno es. Omen. Aleluya. Bendito es el Abacados. Bendito es el Todopoderoso. Abran su Biblia en el Salmo 121. Vamos a leer el Salmo 121. Recuerden como la oración de ayer. Orar, clamar, gemir. Estamos transmitiendo en vivo sobre el eclipse de sol anular. Salmo 121. Todos a una sola voz. Amén. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Yahweh es tu guardador. Yahweh es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Yahweh te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Yahweh guardará tu salida y tu entrada. Desde ahora y para siempre. Omen. Omen. El nombre bendito de Yahshua Gamashiah. Recuerden que aplaudir lo marca el Salmo 47. El mundo se está estremeciendo, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Público en general. Sí, se está estremeciendo ya. Abran su Biblia, por favor, en Apocalipsis 6, para que se entienda bien que ya estamos entrando a la etapa de la tribulación. No de la gran tribulación. Primero es tribulación, después es gran tribulación y después es ira. La ira. Suscríbanse al canal y denle link a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Si les gusta este video, denle me gusta porque así YouTube lo va a recomendar como un video importante. Y lo es porque vamos a hablar de la palabra del Eterno. En Apocalipsis 6, y yo no monetizo los videos, les recuerdo, yo no monetizo los videos. Apocalipsis 6, verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, a ver, me espero, Apocalipsis 6, sí, verso 7. Apocalipsis 7. de la cronología de Apocalipsis, que aunque no es al 100% cronológico, valga la redundancia, pero sí estamos ya claramente en el cuarto sello. El primer sello ya fue abierto, el segundo, el tercero, con la guerra entre Rusia y Ucrania, el 22 de febrero del año 2022, sí, y ahora en julio se desató el cuarto sello. Llevamos tres meses prácticamente del cuarto sello y miren ya cómo se están poniendo las cosas. Entonces, vamos al libro de Mateo, en Mateo 24, las palabras de nuestro gran señor Yahshua, Hamashiach, sí. El cuarto sello va de Mateo 24, verso 4, al verso 8. Mateo 24, verso 4, verso 8. Muchos hermanos y muchas personas me han estado preguntando si esto va a parar, si el conflicto de Israel con Hamas y tantos conflictos que hay ahorita en el mundo, sí, si va a parar. Hago un paréntesis, miren, esa es otra vista desde Estados Unidos de Norteamérica y va avanzando ya la luna en el sol. Aquí para México nos falta todavía un poquito y todavía hay varios hermanos que están en Colombia, en Brasil, etc. Les va a tocar todavía más tardecito el eclipse, más tarde el eclipse. Bueno, me han dicho si va a parar esta situación o no. No, no, ya no va a parar. No, porque ya estamos en el cuarto sello y esto va a resear y se va a complicar y va a salir el anti-Mashiach. Tú lo conociste como anticristo, Yahshua Hamashiach le reprenda. Y hay tantas cosas que yo podía contarles hoy, pero vamos a ir por partes, poco a poco. Entonces, abran su Biblia en Mateo 24, en el verso 4, dice así. Respondiendo, Yahshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mashiach y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea que tiene que haber todo esto. Porque se levantará nación contra nación. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y este cuarto sello, vamos a ver cómo es el que destapa todo esto. Que se levante nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes por la misma guerra y hambres por la misma guerra, el trigo y la cebada, se subieron de precio muchísimo por la guerra de Rusia y Ucrania. Y ahorita vamos a ver que eso ya se está complicando más. Y dice, y hambres y terremotos, que el Eterno nos guarde a todos, oro por todos, en el nombre de un suado don, Yahshua, Mashiach, en diferentes lugares. Y todo será principio de dolores. No dice que será la mitad o el final. No, va a ser principio. Esto no es ni el, esto es el principio, digamos. El cuarto sello es el principio. Entonces, yo les quiero comentar varias cosas. En primer lugar, vamos a ir a unas noticias. Les voy a ir narrando, a ustedes les va a aparecer en su pantalla. Y yo voy a ir narrando cada noticia. Mientras vaya avanzando el eclipse, nuestro amado Rue Luis va a estar pendiente. Y regresaríamos a las tomas del eclipse. Bueno, esa es la posición que tiene actualmente ahorita la luna y el sol en Betula. Ojo, mucha atención. Betula, la constelación Betula en hebreo, o Virgo, o la mujer, representa a Israel. Representa a Israel y sobre eso les voy a dar primeramente el Eterno ya en ocho días. Si no es que en unos quince días máximo, una plática de astronomía muy interesante, que es lo que vio Juan, Yohanan, el apóstol. Entonces, ese es el eclipse del 14 de octubre, este día, 2023. Vemos a Betula, vemos a Mercurio, vemos a Marte y vemos el sol y la luna. Ahora, una cosa importante. Ya había yo explicado en el eclipse, porque esta plática ya la di anteriormente, que este eclipse marca muchas cosas. Vamos a ir por partes. Este eclipse es un eclipse anular de sol. Es un eclipse anular de sol. Entonces, va a iniciar, o ya inició más bien ahorita en los Estados Unidos de Norteamérica. Y la luna va a cubrir la cara del sol, de tal manera que el sol se verá en el cielo como un anillo de luz, al final. O sea, más bien cuando ya esté el anillo de fuego. Así de hecho es conocido, anillo de fuego. Bueno, ahora, quiero comentar que en Génesis, en Bereshit, en Génesis, en el libro de Génesis, 1.14, dice Yahweh que puso el sol y la luna como señales de los tiempos, de las estaciones, de los años. Entonces, nosotros no hacemos astrología, no. No, eso lo hacen los brujos. Nosotros vemos astronomía bíblica, porque el Eterno decretó que todo esté escrito en los cielos para que nosotros vayamos viendo cómo va la redención de Israel y del mundo entero. La Geulá, es decir, la redención total. En el capítulo 38 de Job, dice ahí el Eterno, que él puso, dice, le está preguntando a Job, ¿tú podrás sacar las constelaciones a su tiempo? Las Pleiades, la Osa, etcétera, etcétera. Le está preguntando a Job. Entonces, el que mueve los astros es nuestro gran señor Yahweh, quien es Yahshua Mashiach, el Elohim, el Dios de Israel, para que se entienda. Y entonces, no es casualidad que estén sucediendo estas cosas y que el eclipse esté marcando lo que estamos viendo. Entonces, si el Eterno determinó que todo esté en los cielos, es por algo, es por algo, para que nosotros vayamos viendo los tiempos. Él es el creador de todo. Ahora, está Marte y Mercurio que representan la guerra. Y sobre eso después quiero hablar bastante. Porque no nos estamos basando a mitologías griegas, no. Es lo que el Eterno determinó, inclusive con nombres hebreos, mucho antes de que siquiera el hombre hiciera aparecido en la tierra. Vamos a la siguiente. Así va a estar el eclipse el día de hoy. Yo ahorita voy, miren, Estados Unidos, pasar por Mérida, por Yucatán, algo de Centroamérica, Colombia, y de ahí hacia parte de Brasil. Vamos a repetir ahorita en breve el video, para que ustedes lo observen bien. Ese es el eclipse del día de hoy, 14 de octubre del año 2023. Y vamos a ver qué partes de Estados Unidos van a tocar. Pero en Colombia, nuestros hermanos de Colombia van a poder tomar buenas fotos, igual los del norte de Brasil. Y los hermanos que están también en Centroamérica, y ahí en Yucatán. Muy bien. Una vez más, la última. Vean ustedes, ese es el eclipse, cómo va a ir corriendo ahora. Este eclipse es muy importante, demasiado importante. Vamos a la siguiente. Porque va a formar este eclipse, con el del 8 de abril del 2024, que por cierto va a ser en pleno México, en pleno México, y es cuando se va a partir, por así decirlo, el shofar en dos. Es cuando ya prácticamente el ministerio de anunciar la palabra, ya casi se habrá terminado, porque la gente ya no quiere escuchar nada. Ahora, ahorita vamos a ver citas bíblicas de eso. Entonces, aquí tienen en el lado izquierdo, el eclipse anular solar, en el lado izquierdo, el eclipse de hoy. Y en la parte derecha, el del 8 de abril del 2024, que va a ser un eclipse total de sol. Y eso va a pasar en México, exactamente partiendo, por así decirlo, simbólicamente la mitad de México. Ahora, entre estos dos eclipses forman un tache de que la humanidad no ha querido nada con el Eterno. Podríamos suponer que quisiera decir el Eterno aquí una letra Aleph, pero sería muy arriesgado decirlo. No, más bien es un tache. Es un tache de que la humanidad no ha querido nada con él, ha preferido a Hasatán. Ya es como si él le reprenda. Ahorita vamos a ver varias cosas. Vamos a la siguiente. Y bueno, recuerden, este cometa 103P-Hatley, el 26 de septiembre hizo su aparición, por así decirlo. Y quiero comentarles algo que es muy importante. Estuvo, si ustedes ven ahí en la parte derecha de su pantalla, en la constelación Auriga. Y Auriga quiere decir un cochero o un carro de cuatro caballos. Estamos hablando de guerra. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y luego hizo su incursión hacia los gemelos, la constelación de los gemelos, que representan a Jacob y Esaf, Esaú, para que se entienda. ¿Sí? Donde uno quiere someter al otro. Miren, por eso el otro está con un pie, con una rodilla doblada. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan cuando Jacob recibió a Esaf? Él se arrodilló. Pero no por cobarde, no. Nuestros padres han sido valientes. Si no, eso ya lo expliqué en los Parashot, que no es el momento ahorita. Pero hacia el 6 de octubre, atención, 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 hacia el 6 de octubre, este cometa, al dirigirse al sol, tocó los gemelos, el 6 de octubre. Y al otro día, el 7 de octubre, fue la invasión terrorista a Israel. Tomen nota de esto, por favor, porque es muy importante. Eso yo lo di 15 días antes. Yo anuncié que venía la angustia de Jacob. Lógico, algunas personas se burlan y eso. Pues eso no hay problema, ¿no? El Eterno da avisos. Él habla a sus siervos. Bendito es su nombre y la gloria es para él solamente. Pero el 6 de octubre, al irse ya hacia el sol, por encaminarse hacia el sol este cometa, tocó los gemelos de Auriga, que representa el carro de cuatro caballos, que representa la cabra, y que también, perdón, que representa la… Es que Auriga significa también aquel que baila con la cabra. Anótenlo, por si no lo anotaron en la administración de los eclipses. Entonces, constelación Auriga del lado derecho, ahí pasó este cometa, significa cochero o carro de cuatro caballos. Y ellos se utilizaban para la guerra en aquel tiempo. Ahora, significa también Auriga aquel que baila con la cabra. Fíjense muy bien. Aquel que baila con Satanás. Yashua Mashiach, le reprenda. Y bueno, conforme se desplazó, entonces hacia el sol este cometa, se dirigió a la constelación de los gemelos, Isaac, perdón, Jacob y Esaf. Y el 6 de octubre tocó los gemelos este cometa, y al otro día vino la invasión terrorista a Israel. ¿Casualidad? No. No es casualidad. El Eterno tiene todo perfectamente bien diseñado y planeado. Bendito es su nombre por siempre. Vamos a ver cómo va el eclipse. Bendito es el abacado. Y ahorita volvemos a las diapositivas. Ahí va desde Estados Unidos. Aquí en México todavía no empieza. Pero vemos cómo va avanzando la luna en el sol. ¿Sí? Y esto está formidable, porque es una señal astronómica. De hecho, pues yo admiro a los astrónomos serios, porque ellos se dedican a todo esto. Sin embargo, sin embargo, nosotros lo vemos desde el punto de vista bíblico. Porque, repito, en Génesis capítulo 1, verso 14, dice que Yahweh creó las lumbreras para señales de los tiempos. Y miren, se hasta habló por medio de los cometas y él habla por su naturaleza completa. Vamos a ver las siguientes diapositivas. Perfecto. Entonces vamos viendo ahí cómo va avanzando el eclipse. Bendito es el abacado. Muy bien. Entonces nos quedamos en esta diapositiva que ya expliqué. El primer ministro indio se solidariza con Israel por los ataques terroristas de Hamas. Esa es una noticia del 7 de octubre, o sea, del mero día de los ataques. Vamos a hacer un resumen de todo esto, porque esto se va a empeorar, no va a mejorar, por favor. Hay que entender las profecías de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach, nuestro gran Adón Yahshua Mashiach. Y estoy presentando estas noticias en Shabbat y no cometo pecado, porque son noticias proféticas. No estamos hablando si el kilo de jitomate está a tanto y que si vas al mercado lo vas a encontrar. No. Vamos a ver noticias proféticas. La siguiente. China pide apoyo humanitario para el pueblo palestino y apoya a la solución de dos estados. Pero ni siquiera Palestina aparece en la Biblia como un estado o como un país. Aparece Israel desde tiempos memorables. Entonces vean ustedes China del lado de Palestina. Siguiente. Agua y geopolítica. La pelea por los ríos entre China y la India. Recordemos que China y la India tienen muchas disputas por territorio y eso va a generar, va a acabar en otra guerra. Y la India con Pakistán también tienen conflictos fuertes. Entonces estamos viendo lo que dice Mateo 24. Ya empezó todo esto y no va a parar, hermanos. Siguiente. China publica un mapa y enfurece a la India. Es absurdo. Sobre lo que ya platicamos, sobre los territorios, etc. Sería muy largo explicar todo esto. Simplemente quiero que quede claro, amados hermanos, amigos, que la China tiene ya conflictos fuertes con la India. En cualquier momento podía surgir algo ahí. También, aparte con Taiwán. Seguimos. Ratifican en Pakistán apoyo moral y diplomático a Palestina. Entonces Pakistán dijo, si Israel invade Gaza, o sea, hace una incursión ya terrestre en Gaza, nosotros nos levantamos en armas. Yo no he revisado más noticias hoy, el día de hoy, porque es Shabbat, pero es muy seguro que ya haya empezado la incursión terrestre hacia Gaza y entonces Pakistán puede brincar en cualquier momento. Pero recuerden que Pakistán tiene choque con la India. Siguiente. Y tienen armas nucleares los dos, tanto Pakistán como la India. India contra Pakistán. Tres preguntas para entender el conflicto por la región de Cachemira. Es decir, hay un conflicto muy fuerte ahí. Ya no estamos hablando de la India contra China, sino contra Pakistán. Se dan cuenta nación contra nación, reino contra reino. Siguiente. Turquía anuncia una ofensiva diplomática para parar la guerra. Pero ya Erdogan, que es el presidente de Turquía, dijo que si Israel, él entraría también ya con armas. Tremendo, ¿no? Se entraría a la guerra. Entonces estamos viendo cómo el cuarto sello va a ir tomando su plenitud. Siguiente. Conflicto, atención, entre Grecia y Turquía. Es una situación preocupante. Entonces aquí tenemos otras dos naciones que ya están en conflicto. En cualquier momento cualquiera puede apretar el botón y empezar otra guerra. Conflicto entre Grecia y Turquía. Recuerden, Grecia y Turquía tienen mucho conflicto, no de ahora, de hace mucho tiempo. Siguiente. Grecia adquirirá los misiles Spike de Israel. Para protegerse. Tremendo, ¿verdad? O sea, estamos viendo ante nuestros propios ojos, hermanos, cómo el cuarto sello va tomando ya más forma. Siguiente. Otro, digamos, otro país. Corea del Norte culpa a Israel de la crisis por sus actos criminales. Sí, cómo no. Contra Palestina. Y miren quién lo dice. Alguien que es totalmente un criminal. Corea del Norte culpa a Israel de la crisis por sus actos criminales. Se necesita estar ciego, ¿no? Para no ver todo lo que ha pasado. Porque yo no soy un comentarista pagado para estar hablando a favor o en contra. Yo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Todos ellos son enemigos de Israel. Este país de Corea del Norte, hablando de esto, se mordió la lengua y sangró. Es un decir, porque ellos fabricaron falsamente millones de dólares en billetes de 100 dólares que hicieron circular por todo el mundo. Y eran billetes falsos. De eso vive Corea del Norte y por eso ha hecho su arsenal bélico, su arsenal nuclear. Siguiente. Bueno, en la parte de abajo dice Israel, armas incautadas, fabricadas por Norcorea, o sea, Corea del Norte, a miembros de Hamas. Ahí está ya, que Corea del Norte ha estado suministrando armas al grupo terrorista Hamas. Vean ustedes, entonces, por aquí y por allá, conflictos y demás. Siguiente. Corea del Sur, no Corea del Norte, sino Corea del Sur quiere reforzar sus fronteras por miedo a un ataque de Pyojang, o sea, el de Corea del Norte, usando las tácticas de Hamas. Qué increíble, ¿no? Pues es que Corea del Norte, si manda armas a Hamas, sabe perfectamente cómo se las gastan, cómo hacen las cosas los de Hamas. Y entonces Corea del Sur quiere reforzar sus fronteras por miedo a un ataque de Corea del Norte. Tremendo. Dos naciones más. Siguiente. China, Irán y Rusia realizarán maniobras militares conjuntas según Ministerio de Defensa chino. ¿Por qué? No es para jugar, ¿verdad? Es porque ya se están preparando para una superguerra. Viene mucha, mucha mortandad. Es el cuarto sello, hermanos. Va a haber mucha mortandad en la tierra. Siguiente. Bueno, China, Rusia y Hamas. Porque quiero decirles que aparte de que China apoya a Palestina, Rusia apoya a Palestina, no a Israel. Y esto es lógico, China y Rusia apoyan a Hamas. Siguiente. Irán hace un llamado a los musulmanes y árabes para apoyar a Palestina contra Israel. Era para el día de ayer y hubo varias manifestaciones en todo el mundo, inclusive en la Embajada de Israel aquí en México y hubo en Francia y demás, etc. Vamos a seguir con las noticias. La agenda geopolítica del gobierno puso a la Argentina, atención, en los BRICS junto a Irán, que financia los ataques terroristas de Hamas contra Israel. Eso es muy importante porque nosotros, como hijos del Eterno, nos debemos de deslindar de lo que opinen los gobiernos. Entonces, hermanos de Argentina, hagan una oración así, Padre Eterno, Yahweh, en el nombre de Meadón, Yahshua Mashiach, yo me deslindo de todo lo que decida el gobierno del país donde vivo. En el nombre de Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Es lo que hay que hacer. Recuerden que hubo un ataque terrorista terrible contra hermanos de casa de Judá allá en Argentina. Siguiente. Los BRICS admiten en el bloque a Argentina, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía y Emiratos e Irán. Tremendo, ¿no? O sea, un país latino. Pero es que hay muchos, muchos ya palestinos por todos lados. Siguiente. Lo que comienza en Gaza o Irak, Siria, el Líbano y Venezuela, empieza realmente en Irán. Y sí, Irán, el país de Irán, que odia a Israel, es el que va organizando todo, absolutamente todo. Porque, por ejemplo, el presidente Maduro de Venezuela tiene contacto con el de Irán, etcétera, etcétera. Y así se van todos, unos con otros. Unos con otros, no contra otros. O sea, esos están unidos. Siguiente. Irán y Venezuela refuerzan cooperación ante enemigos comunes. ¿Cuáles enemigos comunes? ¿Cuáles enemigos comunes? ¿Verdad? Tenemos otras dos potencias ahí. Sí, dos países, Colombia y Venezuela. En disputa. Tremendo, ¿verdad? Entonces, vayan anotando cuántos países ya llevamos que están unos contra otros. Siguiente. Irán dispuesto a compartir con Colombia experiencias contra el narco. tremendo, o sea, Irán está metido en todos lados hermanos, siguiente un acuerdo de defensa entre Bolivia e Irán fíjense, aquí hay otro país, Bolivia e Irán levantan pollas en Argentina y Chile hay que buscar las noticias y ver de qué se trata nos llevaría mucho tiempo, podemos ver cómo va el eclipse bendito es el abacados, ahí va avanzando eso es en Estados Unidos, y mientras voy a tomar un poco de agua tómenle una fotografía si gustan bueno, ahí vamos viendo cómo va la luna cubriendo esa vista desde Estados Unidos desde Estados Unidos, ahora vamos a ver una vista desde aquí, desde Tehuacán, Puebla, México ¿sí? ¿desde Tehuacán, Puebla, México? No, se nubló perfecto, seguimos entonces con las noticias bueno eso es de Estados Unidos seguimos seguimos inquietud de Chile y Argentina por el acuerdo de defensa de Bolivia con Irán ¿se dan cuenta cuántas naciones, hermanos? las palabras de Yeshua Mashiach, claro que son verdad lo acabamos de leer en Mateo 24 y es el cuarto sello, hermanos seguimos un mundo en guerra Israel Estados Unidos Irán Perú Ucrania Congo la violencia guerra civilista se impone fíjense cuántos países ahorita más los que ya mencionamos y en hay cantidad de guerras ahorita al mismo tiempo seguimos Irán África Raiz llega a Kenia en el marco de una gira por África en la que también viajará a Uganda y Zimbabue no cabe dura Irán por todos lados es que ya lo ministré parte del imperio pues lógico otomano que hubo el resurgimiento de la bestia de que habla Apocalipsis seguimos Rusia aumentará su presencia diplomática en África y entregará armas a 40 países del continente imagínense nada más en África si por si hay hambre ahí cómo se va a poner cuando Rusia aumente su presencia fíjense Rusia en África tremendo y es que ya vimos hace tiempo en una transmisión como Rusia también ha extendido sus tentáculos por todo el mundo prácticamente seguimos Irán tiene una ruta directa para enviar armas a Rusia y las potencias occidentales pueden hacer poco para detener los envíos tremendo no cabe duda seguimos Seúl vigila la reapertura de la frontera entre Corea del Norte y China fíjense aquí es otra noticia no es la misma Seúl vigila la reapertura de la frontera entre Corea del Norte y China eso está tremendo es que va a ser esto una matazón cuando ya el Eterno lo decida porque la gente no ha querido nada con el Eterno seguimos Turquía y Rusia intensifican bombardeos en Siria mientras la atención mediática se centra en Israel y si ahorita todos estamos hablando de Israel jamás Israel jamás Israel jamás pero el mundo está totalmente de cabeza con lo que ustedes ya saben seguimos Rusia Siria y Turquía aprovechan la atención mundial de la guerra en Israel para bombardear poblaciones sirias lo que yo decía hace un segundo Rusia Siria y Turquía aprovechan la atención mundial de la guerra en Israel para bombardear poblaciones sirias tremendo seguimos ¿qué le pasa a Europa? señores ¿qué son los musulmanes? quienes están incendiando Francia ¿sí? ahora estas noticias son importantes porque la migración la ha permitido la élite con tal de crear el caos para el reseteo seguimos y la islamización de Europa el problema no es la fecundidad sino la inmigración inmigración masiva y continua entonces en cualquier parte cierran calles y oran a su Dios pero si si otros hiciéramos lo mismo nos sacarían a patadas ¿seguimos? bueno eso son es un rastreador de conflictos globales vean todo lo que ya platicamos ¿sí? Europa etcétera 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 África ¿de acuerdo? bueno virus zombie cambio climático despierta amenazas mortales por deshielo de permafrost en Siberia y es que eso está profetizado en Job dice le dice a Job ¿sabes tú lo que tengo yo debajo del hielo para el día de la ira? tremendo ¿verdad? todo ya está despertando hermanos seguimos la guerra la guerra entre Israel y Gaza pone en jaque a la economía mundial y si está acogeando la economía mundial hermanos por la guerra entre Israel y Gaza ¿qué no será cuando los países que ya mencionamos entren en una guerra franca? eso va a ser un caos absolutamente total seguimos el fracaso de la humanidad 735 millones de personas sufren hambre en el mundo ¿se acuerdan que les pedí por favor que subrayaran en Apocalipsis capítulo 6 versos 7 y 8? es que en este cuarto sello va a haber guerra por lo tanto va a haber pestes por lo tanto va a haber hambre seguimos alta inflación provoca que los niños pasen hambre en el mundo según una encuesta y si realmente hay países donde no se quedan sin un pan pero eso es lo único que comen o sea hay gente que no tiene ni que comer pero hay de todas maneras el comer tan solo un pan pues eso ya es pasar hambre seguimos es posible que la crisis mundial de alimentos persista ante los precios aún elevados tras un año de guerra recordando lo de Rusia y Ucrania sobre el trigo y la cebada que está en el tercer sello claramente en Apocalipsis seguimos ONU pide supervisión a medida que el conflicto de cultivos empeora la crisis alimentaria y es que aparte han destruido los cultivos ustedes lo saben próxima de aliados a rivales la crisis del grano pone a prueba el apoyo a Ucrania de los países del este le hace Estados Unidos de Norteamérica Estados Unidos de Norteamérica le dijo a Ucrania ya no tengo más dinero para enviarte ya no tengo más apoyo que darte y no acaso le acaba de dar seis mil millones de dólares a Irán yo no estoy diciendo que se los mandaran a Ucrania pero vamos es un país totalmente hipócrita seguimos en la Biblia lo marca el cambio climático acelera la crisis alimentaria agrava los conflictos en África en África es donde siempre han padecido más hambruna seguimos me falta el medicamento ojo hermanos ojo quiero decirles algo como médico me falta el medicamento para mi cáncer la alarmante escasez de algunos fármacos en Estados Unidos que obliga a descartar a pacientes en quimioterapia mucha atención lo que voy a decir en México y en todos los países de Latinoamérica y Estados Unidos que no es parte de Latinoamérica en Canadá ya empezaron ya empezó la escasez de medicamentos entonces no voy a pecar por decir esto porque lo primero en la Torah es salvar la vida o sea la vida si alguien es diabético alguien es hipertenso haga una compra fuera de Shabbat no estoy pecando por decir esto religiosos hagan una compra fuera de Shabbat tengan un stock es decir tengan una reserva de los que toman algún medicamento por alguna cosa crónica ¿sí? porque aquí yo se los digo soy médico cirujano en México ya se empasearon escasear bastantes no pocos bastantes medicamentos entonces pero no nada más en México yo leí un artículo en Colombia etcétera etcétera entonces por favor hermanos hagan caso ya llegó la hora de actuar el eterno te va a guardar nos va a guardar porque él es bueno pero hay que también ser tenemos libre albedrío siguiente sigue alerta por posible crisis de medicamentos en Colombia ahí está el artículo miren solicitan al gobierno tomar acciones y varios hermanos de Colombia se comunicaron y sí lo están diciendo que es cierto que es verdad esto seguimos desabastecimiento de medicamentos una preocupante crisis internacional internacional la bestia lo está haciendo a propósito lógico aunque real viene la gente no siguiente todos los días vemos pacientes sufrir exigen declarar emergencia sanitaria ante desabastecimiento de medicamentos en Perú se dan cuenta bueno ahí estamos viendo cómo va entonces si el sol perdón la luna ya cubriendo el sol y eso significa que el eterno ocultará su rostro porque en Malaquías 4.2 dice nacerá el sol de justicia y en sus alas de su talit traerá sanidad eso ya lo he explicado en otras rectas finales el manto con que nos cubrimos los yudín los israelitas si bueno ahora un poquito hacia mí este eclipse ya lo había explicado inició por así decirlo en el océano pacífico me llama la atención eso océano pacífico va a pasar o ya está pasando por oregon cruzará después texas atravesará américa central prácticamente en su totalidad colombia de sudamérica y brasil en el norte prácticamente entonces el evento en su totalidad dura tres horas pero la anularidad es decir cuando se ponga el anillo de fuego durará solo cinco minutos ahora la posición del sol y de la luna es exactamente en Tehuacán aquí está muy nublado teníamos una buena señal pero se nubló de repente vamos a estar tomando señales sin fines de lucro de otras partes entonces la anularidad de sello va a durar solamente cinco minutos bueno la posición del sol y la luna en Betula que representa Israel donde ahorita está el conflicto donde el cometa fue hacia los gemelos etcétera 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 donde está el conflicto ahorita en pleno ahora vimos que Mercurio está en la cadera izquierda si por así decirlo cerca de la cadera izquierda de la mujer y Marte en la pierna izquierda y ya lo explicaba yo en la recta final 111 porque en las batallas se golpeaba en la cadera no en la pierna se golpeaba en la cadera o en las o bien en las piernas al contrincante al contrincante para que no se pudiera levantar y pudiera estuviera ya derrotado entonces lo que vemos venir con todo este conflicto es que se empeorará entrarán a otros países sin duda porque está profetizado no lo digo yo lo dice la biblia el taná la torá si y entonces israel clamará por su mesías es decir aquellos que no creen que yashua sea el mesías ellos clamarán por su mesías y saldrá un impostor entonces esto es lo que hará el eterno con sus enemigos de israel después él los golpeará también en la cadera y los juicios van en pleno ahora quiero llevarlos abran su biblia por favor a números vamos ahí por favor a números en la torá el libro de números en el capítulo 10 vamos para allá capítulo 10 y en el verso 9 en números 10 está escrito sobre el shofar miren esta toma esta toma ok vemos ahí como el sol ya ya va siendo más cubierto por la luna si impactante verdad quien puede hacer eso solamente el eterno o sea quien puede mover los los planetas los astros quien puede hacer eso solamente el abacados jajados baujú el jajados de israel el santo de israel yahweh es su nombre quien es yahshua jamashiyah porque él se encargó esta vista es desde estados unidos de norteamérica hermanos si aquí en tehuacán puebla si se nubló desgraciadamente pero bueno no vamos a estar tristes por eso tenemos otra el eterno permite que hay otras fuentes y vamos viendo cómo va esperemos que aquí en tehuacán puebla méxico se se quiten las nubes padre eterno para que podamos ver tus maravillas bueno entonces tienen números 10 9 si dice y cuando salieres a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare tocaréis alarma con shofar y seréis recordados por yahweh vuestro lojín y seréis salvos de vuestros enemigos el problema está que la gente se ha olvidado en israel y en todo el mundo o sea de guardar no todos no todos los judíos de guardar la torah quien iba a tocar shofar si estaban en fiestas mundanas en shabbat y en sukot porque una cosa que me llevó la atención es que en todos los videos que han circulado de esa cosa tan fea que sucedió que no nos alegramos para nada lógico nos duele en el alma no se ve ninguna suka construida no se ve siquiera una palma se acuerdan la fiesta de sukot como aquí cubrimos de palmas y en la casa de ustedes o en mi casa pues se hizo una suka y en la casa de ustedes de cada uno de ustedes hicieron la suka pero en todos los videos que hemos pasado o que hemos visto por internet de toda esta masacre no se ve ni una suka construida no se ve una palma siquiera y la palma significa victoria por eso les recomendé en aquel entonces de la fiesta de sukot ver el video de las palmas no se ve ninguna como iban a tocar shofar si estaban en fiestas mundanas terrible verdad ahora esto es una guerra espiritual lo explicaba yo ayer ya inició entonces vamos para el salmo 36 por favor vamos al salmo 36 con todas estas noticias que acabo de decir hermanos es que el cuarto sello va a ir tomando una fuerza increíble o sea muy fuerte pues porque es palabra del todopoderoso del que hizo los cielos y la tierra entonces el salmo 36 completo lo vamos a leer del 1 al 12 bueno eso es un salmo del rey david la iniquidad del impío me dice al corazón no hay temor de yahweh delante de sus ojos eso es lo que está pasando no hay temor por eso él avisó a través de los cometas se le songea por tanto en sus propios ojos de perdón de que su iniquidad no será hallada y aborrecida las palabras de su boca son iniquidad y fraude ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien medita maldad sobre su cama está en camino no bueno el mal no aborrece yahweh hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad tu fidelidad alcanza hasta las nubes tu justicia es como los montes de elohim tus juicios abismo grande oh yahweh al hombre y al animal conservas cuan preciosa oh elohim es tu compasión por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de sus alas del talid ahorita no me lo puse para poder estar mirando para acá y para allá etcétera etcétera si si entonces todos nos debemos de amparar de guardar de estar bajo la suca si de yashua de su bendito talid serán en el verso 8 serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tu los abrevarás del torrente de las delicias de tus delicias porque contigo está el manantial de la vida en tu luz veremos la luz es un hermoso salmo extiende tu compasión a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón a ver me gustaría que subrayáramos ese verso 10 si de acuerdo aquí recuerden no transmitimos el eclipse con un fin astronómico nada más no sino desde el punto de vista bíblico bíblico vamos a leer otra vez el verso 10 extiende tu compasión a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón no venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva allí cayeron los hacedores de iniquidad fueron derribados y no podrán levantarse ¿por qué puse este salmo? porque ahorita está fíjense es una señal para Israel pero Israel es indestructible o sea es una señal de que vienen más males para Israel por eso es la angustia de Jacob la angustia de Israel pero después el eterno lo que hará es es golpear en la cadera de los enemigos de Israel y en las piernas es simbólicamente esto para que no puedan levantarse bendito es el abacados porque Israel es indestructible ahora este eclipse deseamos en un principio en una diapositiva el 14 de octubre de este año 2023 este de hoy con el del 8 de abril del 2024 por si no lo anotaron anótenlo va a formar un tache va a ser un tache si no tanto una letra alef no sino un tache ahora vayan anotando los puntos que voy a decir por si gustan entonces uno océano pacífico este eclipse está ya bueno ya pasó el océano pacífico sureste de California donde hay tanta perversidad en Hollywood con tantas películas impías tres Nevada cuatro Utah cinco Arizona seis Colorado siete Nuevo México si y siguiente Texas repito por si no lo anotaron océano pacífico sureste de California Nevada Utah Arizona Colorado Nuevo México Texas y después entonces pasa por México pero no en México exactamente sino en la punta si del shofar por así decirlo en Quintana Roo ahora que es lo que hay que hacer que nosotros que podemos hacer ante una señal así podemos hacer algo si podemos orar como lo hemos estado haciendo ahorita con los salmos podemos estar explicando que hay que temer a Yahweh en Marcos uno quince dice Yahshua después de que regresa del desierto de Heshimón arrepentíos y creed en el evangelio en las buenas nuevas de salvación pues para empezar a que creer y creer la palabra creemuná en hebreo es creer confiar y obedecer creer porque los demonios creen y tiemblan no es creer confiar en el eterno y obedecer al eterno en hebreos en hebreos la carta de los hebreos anótenlo 5 9 5 verso 9 dice porque Yahshua es autor de salvación para todos los que le obedecen entonces es una fe obediente en proverbios 28 verso 13 dice el que confiesa sus pecados y se aparta él se alcanza con pasión del eterno pero no nada más es confesarlos y volver a pecar confesarlos y volver a pecar confesarlos y volver a pecar no sino confesarlos y apartarse no volver a pecar mantenerse en santidad más en momentos tan peligrosos tenemos que estar como las vírgenes prudentes con las velas encendidas las lámparas encendidas más bien las lámparas tener el ruajacodes todo el tiempo nuestro corazón ministrándonos día y noche incluyendo los sueños etcétera etcétera tenemos que demostrar que amamos a Yahshua nuestro creador y que valoramos en todo su perfecto sacrificio en el madero en la cruz entonces nosotros recordamos la cita de Juan 14 15 si me amáis guardad mis mandamientos entonces lo amamos entonces guardamos sus mandamientos guardar el Shabbat no nos salva en cuanto vida eterna no pero hay que guardarlo porque le amamos o sea no es una obligación guardar el Shabbat no para nosotros es una delicia guardar el Shabbat si a ver vamos a ver otra escena del eclipse como va en Estados Unidos miren la luna ya va avanzando más y después se hará un anillo de fuego cuidado con eso después de este eclipse no este programa digamos esa transmisión no es para asustar a nadie pero después de este eclipse las cosas empeorarán en la tierra de Israel y en todo el mundo ya lo vimos con las noticias no es vacilada hay que hacer arrepentimiento rápido hay que hacer liberación hay dos videos que le titulé liberación demoniaca en este mismo canal también en la página gozoypaz.mx ahí vamos viendo como va miren que ya prácticamente va va muy avanzada la luna esta vista es desde Estados Unidos Estados Unidos perdón si entonces hay que hacer liberación hay que romper maldiciones en el nombre de Yahshua Mashiach si tú eres alcohólico no has podido dejar el alcohol no has podido dejar la droga no has podido dejar perdón la pornografía no has podido dejar ciertas cosas hay que romper y vamos a hacer oración por ello y vamos a orar por los enfermos y vamos a orar porque le tenga compasión de Israel y que más yudín más judíos y judías crean en Yahshua Mashiach si de acuerdo hay que empezar por guardar el Shabbat amigos amigas el Shabbat va de tarde a tarde de viernes a sábado puesta de sol a puesta de sol de acuerdo en Shabbat no trabajamos en lo secular no compramos no vendemos no hablamos nuestras propias palabras ni vamos en pos de nuestros propios caminos no hacemos nada de eso nos guardamos en santidad no encendemos fuego el hecho de no encender fuego es más bien para que la mujer descanse esté en reposo Shabbat no significa sábado no significa reposo Shabbat repito no significa sábado significa reposo comer kosher recta final 38 vean ahí explico bien hasta con dibujos imágenes y demás que se puede comer y que no se puede comer la sangre no se puede comer porque ahí va el alma la vida de acuerdo y entonces hacer tevilá hacer inmersión en el nombre de nuestro don Yahshua Hamashiach repito los que quieran hacer tevilá bautismo la inmersión de si yo creo en Yahshua Hamashiach y es mi señor los que quieran hacer tevilá va a haber el lunes 23 de octubre si hablen después de Shabbat a los números que van a ir apareciendo o que tú encuentras en los sitios de gozo y paz para para que se haga la videollamada si se haga la videollamada y entonces reciban su tevilá amados ajín eso es el tevilá es muy importante porque es un mandamiento vayan dice Yahshua a sus apóstoles dijo Yahshua a sus apóstoles y hagan tevilá sumérjanos en el agua y es que hay un video que le titulé tevilá está en un libro también que pueden descargar absolutamente gratis después de Shabbat nunca en Shabbat si no sabes cómo descargarlos ve a un con un ingeniero en computación a un ciber como decimos aquí en México que te saquen todo el material y entonces descargar toda la información para ser unos verdaderos creyentes en Yahshua Hamashiach entonces haciendo tevilá guardando el Shabbat comiendo limpio comer kosher si vean unos videos que le titulé la mala interpretación de la Torah si porque a la gente se le ha enseñado que la Torah ya no que la ley de Dios ya pasó que fue es obsoleta no su palabra es eterna porque él es eterno así es de que hagamos eso amados Sahin seguimos con la toma desde Estados Unidos ahí la tienen me parece decir en la parte derecha de su pantalla si y vemos como la luna va tomando ya posición en el sol eso significa que el eterno ocultará su rostro y es una pena pero entonces búscalo antes de que sucedan las cosas no creas que asustamos aquí a la gente así por terror y eso no 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 todos los eclipses tienen un porqué y hemos visto como se han cumplido cada profecía aquí es desde Tehuacán ya se despejó un poco un poco esta vista es en vivo desde Tehuacán Puebla México si aquí es es desde Tehuacán Puebla México entonces yo creo que es momento aquí en México todavía no inicia el eclipse va a iniciar todavía falta un poquito y es tiempo de ir haciendo liberación y de ir haciendo oración y de leer citas de la Biblia si de acuerdo entonces vamos vamos a hacer oración de liberación los que gusten por favor y después difundan este video va a ser de bendición para mucha gente y recuerda yo no monetizo los videos pongan sus manitas así pueden ir repitiendo conmigo Padre eterno Yahweh en el nombre de Adón mi señor Yahshua Mashiach yo decido arrepentirme de mis pecados apartarme de mis pecados confieso que soy pecador y que necesito de ti para salvación te agradezco hayas derramado tu sangre preciosa en la cruz en el madero Padre eterno yo quiero guardar tu Torah enséñame a guardar tu Torah has puesto este sitio de internet para que yo tenga material en basto mucho para aprender de tu bendita Torah como guardar el Shabbat como guardar las fiestas como hacer el Tevilá el bautismo en tu nombre Yahshua Mashiach pero en este momento te pido me liberes primero yo voy a hacer una oración sujeto a todos los hombres fuertes y demonios fuera en el nombre de nosotros en Yahshua Mashiach todos los demonios repitan conmigo yo renuncio a mi orgullo a mi terquedad a mi desobediencia a la exaltación de mi mismo a la autodependencia a la falta de sumisión renuncio al odio al rechazo a la falta de perdón iré a pedir perdón a todos los que lastimé y perdono con todo mi corazón a todos los que me han lastimado trata con ellos padre para que no se pierdan yo renuncio a todo lo que tenga que ver con la nueva era el Feng Shui la aromaterapia la yoga la hipnosis el control mental renuncio a los guías espirituales renuncio a los viajes astrales padre eterno rompo con todos los espíritus de muerte suicidios homicidios asesinatos abortos hasta la cuarta generación arriba de mi renuncio y rompo todo encanto todo pacto todo hechizo todo acto de vudú o de magia negra blanca verde o roja renuncio a la masonería a la francmasonería a todo ritual indígena o consulta con curanderos o hechiceros rompo todas las maldiciones hasta la cuarta generación arriba de mi porque está en tu biblia que yo debo de renunciar a todos los pecados de mis padres y los míos propios en tu nombre precioso Yashua Mashiach padre eterno perdona mis pecados lávame con tu sangre preciosa porque dice en primera de Juan 1.9 que tu sangre nos limpia de todo pecado Abba Kadosh ayúdame a permanecer fiel a ti bendito Yashua Mashiach padre Yahweh y de los pecados que yo no me acordase tú lo sabes Abba tú me los recordarás y yo romperé pero rompo todo tipo de pecado y de ligaduras del alma por todas las relaciones sexuales que yo tuve con diferentes personas renuncio a todo pecado de y ahí vayan pensionando los pecados eso abre la boca el eterno te está escuchando en este momento más que Shabbat siempre nos escucha pero en Shabbat es algo especial y está sucediendo una señal astronómica profética tremenda y no debes desaprovechar pasar esta oportunidad y si no estás viendo este video ya mucho después que pasó el eclipse de todas maneras da efecto porque el nombre de Yahshua no está no está sujeta al tiempo él es por eso su nombre viene de Hayah busquen dos videos cuál es el nombre del eterno y cómo se debe pronunciar cuál es el nombre del mesías y cómo se debe pronunciar su nombre viene de Hayah Hayah el que es el que era el que ha de venir o sea él habita las dimensiones habitan en él él no habita en esta dimensión tridimensional de largo ancho profundo él es infinito él es eterno Aleluya Padre Eterno Yahweh en el nombre de Saddam Yahshua Mashiach ahora yo voy a orar por ustedes Padre Eterno Yahshua toma en cuenta las oraciones de nuestros nuevos hermanos que hasta ahora eran amigos y amigas ahora van a tomar la decisión porque tú sabes y ellos saben ya más bien que el mundo no está bien y que esa guerra con Israel se complicará y que es el inicio de los dolores de parto que tú dices en Mateo 24 guárdalos de todo mal guárdalos en tu bendito talit límpialos con tu sangre preciosa sana los enfermos Padre levanta su salud de cada uno de ellos desde su cabeza hasta sus pies lazones sin Abacadus haz muchos milagros el día de hoy Padre glorifica tu nombre el día de hoy a aquel que esté enfermo o enferma de cualquier edad o cualquier edad o cualquier enfermedad levántalo Padre Eterno con fuerza y con poder bendito Yahshua Mashiach como tú solamente lo puedes hacer quita toda adicción a alcohol a droga a pornografía a sexo indebido no en tu bendito plan Abacadus rompo todas maldiciones en el nombre bendito de Yahshua Mashiach en el nombre de Yahshua Mashiach Omen Beomen Aleluya ahora tú vas a hacer tu parte si si estás llorando eso es bueno porque el arrepentimiento que es la tristeza que según Yahshua produce arrepentimiento para salvación la gente se emborracha en las cantinas pero es para estar maldiciendo pero si tú estás llorando por tus pecados diciéndole de rodillas al eterno que te perdone Aleluya la cosa hermanos hermanas los que dejaron ya de ser amigos amigas Aleluya y lo profetizo en el nombre de Yahshua Mashiach se va a poner peor lo estás viendo te lo acabo de mostrar según la Biblia las palabras de Yahshua Mashiach mismo en Mateo 24 en Apocalipsis capítulo 6 este sello dura un año pero se extiende también hasta el final es decir la intensidad del sello eso lo voy a explicar por amor a los nuevecitos acabamos de adquirir antes de Shabbat más como podría decir más instrumentos más material para poder explicar mejor yo sobre una pantalla como si fuera un pizarrón si estamos haciendo un esfuerzo aquí más equipos eso es lo correcto más equipos para poder explicar mejor si porque ustedes son inteligentes inteligentes si me captan a la primera pero pues yo a veces no sé si me doy a entender bien o no bien si entonces la liberación ya fue hecha ahora permítanme orar por ustedes para rompimiento de todo tipo de maldición y todos los demonios se van ustedes no oren nada más pongan sus manitas así son rotas todas las maldiciones de cualquier tipo forma clase o género hasta la cuarta generación a todos nuestros nuevos hermanos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach muchas gracias por la bendición que tú les das padre tú eres bueno y no los abandonarás tú eres bueno y podemos aplaudir porque es bíblico que tenemos que aplaudir aleluya bendito es el abacados vamos a ver la imagen más amplia y mientras yo tomo un poco de agua me voy a llevar un dulce a la boca hermanos amigos o los que dejaron de que ser amigos ya aleluya bienvenidos bienvenidos aplaudan amados todos a tocar shofar hermanos de gozo y paz todos a tocar shofar en este momento haganlo hermanos háganlo estos dulces vienen tan envueltos como para que nadie los eso es en vivo eso es en vivo miren pero este es desde donde es perdóname en Nevada Estados Unidos como decíamos ya está está el anillo está el anillo está el anillo ahí está el anillo mucho cuidado con la vista no lo vean directamente tiene que ser con filtros mejor vean la imagen que estamos poniendo no arriesgues tu vista eso se me pasó decirlo pero yo creo que ya lo sabían la mayoría porque una vez que se pone el anillo de diamante uff cuidado eso quema la retina por favor cuiden sus ojos miren ya se empezó a desplazar la luna arriba dice ok tengo una noticia que no han entrado todavía Israel a Gaza miren ahí ya se empezó a mover la luna arriba dice vista desde Tehuacán no es vista desde Tehuacán no fue nuestra intención no queremos engañar a nadie esta vista es desde Estados Unidos miren que hermosura exaltemos al eterno hermanos y pidamos su compasión padre ten compasión de todos nosotros no somos hipóglidas padre nosotros te amamos con todo nuestro corazón nuestra alma nuestra mente nuestro ser vista desde Estados Unidos aquí en Tehuacán sigue un poco nublado y además todavía no es el tiempo miren que hermosura que tomas o sea me refiero el telescopio miren que hermosura quien puede hacer esto sino solamente nuestro lojín aleluya ahora este círculo de fuego tiene un significado la gente ha brincado en el círculo de fuego de los brujos ha dado saltos de aquí para allá por allá y por acá en el pecado si y piensan tratando de esconderse de la gente pero como se van a esconder del todopoderoso esta vista es desde Estados Unidos miren ahí el anillo de fuego se puso y ya va saliendo por así decirlo la luna poco a poco porque el eterno hace así las cosas él no tiene prisa para nada aunque decía yo que solamente cinco minutos duró el anillo de fuego como tal pero él no tiene prisa ya va saliendo la luna bendito es el abacados repetimos esta vista es desde Estados Unidos bendito es el nombre del todopoderoso Betula Virgo la mujer que representa Israel con la mano derecha debe exaltar a Yahshua pero ahora hay divisiones y pecados en Israel por eso dice Apocalipsis Jerusalén Sodoma y Egipto imagínense cómo se va a poner más de pecado por eso digo que las cosas van a empeorar la gente no se va a arrepentir pero si algunos por la inmensa compasión del eterno que nos escuchó desde el día de ayer estando clamando gimiendo leyendo salmos y exaltando al eterno estoy seguro que tocó a muchos no solamente judíos de Israel sino judíos de todo el mundo y también a la casa de Israel y a las naciones todas porque oramos por todos y también oramos por todos los santos para que sean guardados y bendecidos en todo el mundo bendito es el nombre de Yahshua Mashiach aleluya 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 bendito es el abacados bendito es el abacados bendito es Yahshua Mashiach que hermosura miren que hermosura por eso siempre tenemos que confiar en él siempre tenemos que confiar en Yahshua siempre tenemos que confiar en Yahshua miren que toma espectacular que toma tan espectacular Es algo increíble lo que ven nuestros ojos. Esta vista, repito, es desde Estados Unidos, eclipse, solar, pero anular, no total. El total será el 8 de abril del año 2024. Estamos en octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, seis meses. Uf, para aquel tiempo las cosas van a estar que arden. Porque ya estará el cuarto sello en toda su plenitud. Y deseo yo, el quinto sello se da desatado por ahí de agosto del año 2024. Más menos. Bendito es Yahshua Gamashia. Vamos a orar un avino, un Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación. Y líbranos de todo mal. Omen, ve omen, Yahshua Gamashia. Aplaudimos porque él es el rey de la gloria. Bendito es el Abacados. Bendito es el Todopoderoso. Esta vista es desde otra parte de Estados Unidos. Ya decía yo que pasaría primero por el Océano Pacífico, el sureste de California. Por Nevada, por Utah, por Arizona, por Colorado, por Nuevo México, Texas. Después irá hacia Quintana Roo, México. Después a Centroamérica. Atención hermanos de Centroamérica. Todos son muy amados, muy amados. Todos a nivel mundial. Después tocará Colombia. Tenemos muchos hermanos en Colombia. Y también tenemos muchos hermanos en Brasil. Y tenemos, gracias a Yahshua, muchos hermanos en todo el mundo. Les decía yo que inclusive en Irán tenemos hermanos. Ya terminó el Shabbat en Israel. Y ya iniciaron las actividades militares en Israel en este momento. Repito, ya terminó el Shabbat en Israel en este momento. Y ya empezaron las actividades militares en este momento. Bendito es el abacadoso. Yahweh es bueno hermanos. Esa es otra parte de Estados Unidos donde todavía está el anillo de fuego. Miren, ¿quién puede hacer eso? Yo me maravillo hermanos. No sé ustedes si. Claro que sí. Porque tenemos un Elohim precioso. Un Elohim. Lo voy a decir así por amor a los que están entrando por primera vez. Tenemos un Dios hermoso. Tenemos un Elohim hermoso. Yahshua es su nombre. Yahweh viene de Hayah. El infinito. El que es, el que era, el que ha de venir. El que será, el que es. Yahshua es un nombre compuesto de Yah, ¿sí? Yahshua. Yahshua. Yahshua quiere decir salvación. Miren, en esta parte de Estados Unidos ya se empezó a mover la luna. Y ya va dando pie a ver más el sol de a la derecha. En este caso, en la parte superior. Es que tomamos varias fuentes sin fines de lucro. Esta es otra toma. En Estados Unidos, bendito es el Abacadosh. Dios, aleluya, 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 aleluya. Bendito es Yahweh. Bendito es Yahshua. Vamos a confiar en Él. Vamos a exaltar al Eterno, hermanos. Confía en Él. Confía en Él. Omen. Ve omen. Bendito eres Yahshua. Amén. Podemos dejar la imagen del eclipse. Oigan la letra. Oigan la letra, hermanos. Amigos. Que dejaron de ser amigos. Aleluya. Bienvenidos. ¿Qué te parece esa luna? ¿Qué te recuerda? Las cosas se están cumpliendo, hermanos. Las cosas se están cumpliendo. Pero nosotros confiamos en Yahshua. Amashia. Aleluya. Bendito es el Abacadosh. Porque el creador de la luna es Yahweh. Todos exaltando, tocando el pandero, tocando Shofar, hermanos. De gozo y paz a nivel mundial. Ahora mismo, hermanos. Por favor. Amén. Eso. Así es. Aleluya. Amén. Así es. Así es. Hemos sido redimidos. No tenemos que temer. Caminamos protegidos con su gran poder. Con su gran poder. Con su gran poder. Aleluya. No persevera. No persevera. Sabio es el que le teme. Sus promesas nos esperan. Debes de confiar en ellas. Homín. Hemos sido redimidos. No tenemos que temer. No tenemos que temer, hermanos. Caminamos protegidos. Caminamos protegidos. Caminamos protegidos. Por su gran poder. Por su gran poder. Aleluya. Todos aplaudiendo. Todos aplaudiendo. Gritando de júbilo. Tocando el chofar. Tocando el pandero. Recuerden que es una guerra espiritual. Recibe, Yahshua HaMashiach. Nuestra exaltación. Así es. A mi vida has dado todo. A mi vida has dado gozo. Y gozo. Eres nuestra esperanza, Yahshua. Te esperamos. Esperar de los cielos. A Yahshua. Aleluya. Haruah Beha Kalam Rimbo. El espíritu y la novia dicen. Ven Yahshua HaMashiach. Por favor. Recibe, Yahshua. Kaj Beha Kalam. Este canto. De mis labios. A mi vida has dado gozo. Eres nuestra esperanza, Yahshua. Así es. Así es. Amen. Sabio es el que le teme. Tus promesas nos esperan. Bendito es el Abacador. Te adoramos, Padre. Recibe la exaltación hasta el tercer cielo. Hasta tu bendito trono. Te adoramos, Abba Yahweh. No tenemos otro Elohim. Tú eres nuestro Elohim, bendito Yahweh. Oh, Yahshua HaMashiach. Amen. Así es. Amen. Así es. Hemos sido redimidos, hermanos, hermanas. No tenemos que temer. Rabinados, protegidos con su gran poder. Así es. Aleluya. 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 Bendito es el Abacador. Bendito es el Abacador. ¿Cómo viste la exaltación, verdad? ¿Bonita? Sí. Esperemos que le haya gustado a Yahweh. Yo creo que sí, porque el Eterno habita entre las exaltaciones de su pueblo. Y a él le gusta que se le exalte en santidad. El círculo de fuego, hermanos, decía yo, la gente ha brincado en el círculo de fuego de los brujos. Ha dado saltos por aquí y por allá, en el pecado, tratando de esconder, tratándose de esconder de la gente. A la que afecta, pero ¿podrá esconderse del Eterno? No, no se va a esconder del Eterno. Para nada. Miren, nosotros no buscamos noticias en Shabbat, pero a veces entre los hermanos que están en las computadoras aparece cierta información. Entonces, no es que se esté buscando. Pero hay violencia ahorita, hubo una amenaza de bomba en Francia. Y es que, atención de esto, quería hablarles también. Estamos gozosos. Recuerden, no tener miedo, no perder el gozo. Los ataques terroristas en Estados Unidos, en todo Estados Unidos y en todo el mundo, van a empezar en breve. Van a empezar en breve, claro que sí. Sí, 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 sí. Ahora, ahorita, pues, hay que seguir orando más por Israel, y lo vamos a hacer en breve. Porque terroristas están escondidos entre las ciudades, en las ciudades israelíes. Y en cualquier momento pueden salir y otra vez empezar a atacar. Entonces, vamos a orar. Padre eterno, guarda a todos nuestros hermanos de casa de Judá, allá en la tierra de Israel, y en todas las comunidades judías del mundo. Nueva York, México, Argentina, y otras comunidades que desconocemos, Padre amado. Prácticamente están en todo el mundo. Oramos por toda la casa de Israel, aquellos que están recuperando su herencia, Padre eterno. También aquellos que son de todas las naciones, y de todo, oramos por todos los santos. Ten compasión de todos. En el nombre de Sodom, Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Y aparte, apareció una noticia, que hay mucha violencia ahorita en Roma. Ahora, sobre esto quiero hablarles. Miren, vamos a Apocalipsis. El Vaticano, atención, para todos los que son católicos, guarden la Torá. Guarden la Torá, ya no guarden el domingo, guarden el Shabbat. ¿Sí? Porque tú tienes que saber todo esto. Hay una enseñanza que le titulé, La Gran Ramera. Véanlo. No se sientan ofendidos. Tampoco los cristianos se sientan ofendidos. Para nada. No, no, no. No, es hablar con la Biblia. El Vaticano va a ser quemado por el Islam. La palabra Vaticano viene de vaticinio, que significa centro de adivinación. Hace miles de años se adoraba ahí a una diosa que se llamaba Vática. Era la diosa de la adivinación. Y de ahí viene la palabra Vaticano. Hay dos Babilonias. La Babilonia política y la Babilonia religiosa. La Babilonia religiosa será destruida más o menos a mitad de la semana 70. Es decir, cuando el sistema de la bestia ya no necesite al catolicismo, lo va a destruir. Entonces, porque si tú te das cuenta ahorita, el actual Papa Francisco es el que ha impulsado el ecumenismo y que haya la casa de Abraham, la mal llamada casa de Abraham en Emiratos Árabes Unidos, etcétera, etcétera, etcétera. Donde hay una sinagoga, una iglesia católica y una mezquita. Cuando ya no necesite el Islam del Vaticano, lo va a destruir. Abran su Biblia en Apocalipsis 17. Y eso va a ocurrir más o menos a mitad de la semana 70. Y nos estamos acercando, hermanos. Apocalipsis 17, verso 16. Y eso es que son temas muy profundos. Ya todo eso ya está dado. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, esos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Esta cita, póngale ahí, destrucción del Vaticano. No estoy inventando. Y vamos viendo ahí mismo, desde Estados Unidos, otra toma. Es que son varios lugares donde estamos tomando la señal. Sin fines de lucro. Solamente para que la gente esté informada. Los hermanos, los amigos. Y los que ya dejaron de ser amigos, que ahora ya son hermanos en Yahshua. Aleluya. Y que van a cumplir todos los mandamientos. En esta parte, el anillo de fuego, ya la luna empieza a salir. Amén. Entonces, repito, una vez que ya no necesite el Islam al Vaticano, lo destruirá. Apocalipsis 17, verso 16. Y va a ser con fuego. Tremendo, ¿verdad? ¿Acaso Irán mandará un misil hacia allá? ¿Acaso? No sé, pero pueden suceder mil cosas, pero el Eterno lo va a cumplir. Lo va a cumplir, lo va a cumplir. Y otra cosa es la Babilonia política. Y de eso ya hablé en, hace muchos años, unos 15 o más. Sí, más o menos 15 años. Sobre todo el tema de Apocalipsis. Y después le dimos una repasada, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, vamos a ir leyendo citas bíblicas importantes. Vamos a Oseas, el profeta Oseas. Abran su Biblia en profeta Oseas. Es Shabbat. Tenemos que estudiar Torah. Aleluya. Y qué mejor que profecía en este momento. Que se está poniendo una señal profética tremendísima, tremendísima. Bueno. Si llegan primero, me esperan. En el libro de Oseas. Sí. En el capítulo 6. Capítulo 6. Y verso 1 y 2. Miren, ahí está el anillo de fuego. Tremendo. Dice así. Oseas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Venid y volvamos. O sea, te shuv. Y de ahí sale la palabra te shuv, arrepentimiento. Venid y volvamos a Yahweh. Porque Él arrebató. No está hablando aquí de arrebatamiento. No. Arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Nos dará vida después de dos días. En el tercer día nos resucitará. Ahí se está hablando ya de la resurrección. Y viviremos delante de Él. Un día son mil años. Ya son dos mil años y tanto que vino Yahshua Mashiach. Y dio su vida por nosotros. De hecho, estamos ya en el tercer milenio. Por así decirlo. Pero Yahshua va a venir en la madrugada del tercer día. No exactamente cuando empezara el milenio. Padre, oramos porque tú vengas a Abacados. Te esperamos, bendito Yahshua Mashiach. La palabra encarnada de Yahweh. Omen, ve omen. Ahora vamos para Jeremías. Vamos al profeta Jeremías. Y vamos a buscar el capítulo cuatro. Ahí mismo en Jeremías vamos a ver algunas citas. Jeremías cuatro. Esas son las citas que quedaron pendientes de la recta final anterior. Vamos a ver el 4.1. Ese es un llamado ahora para Israel. Si te volvieres, oh Israel, dice Yahweh, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieses de acá para allá. Y jurares, vive Yahweh, en verdad, en juicio e injusticia. Entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Bendito es el abacados. Atrasito en el 3.12. Jeremías 3.12. Vean aquí esa toma de Estados Unidos. Eclipse desde 14 de octubre del año 2023 gregoriano. Y son 15 minutos para las 11 de la mañana en el centro de México. Jeremías 3.12. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di. Vuelvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh. No guardaré para siempre el enojo. Entonces, los que no se han arrepentido y vean después este video, hagan caso a este verso. Jeremías 3.12. Vean cómo dice. Ve y clama a esas palabras hacia el norte y di. O sea, las diez tribus perdidas. Vuelvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso o compasivo soy yo, dice Yahweh. No guardaré para siempre el enojo. Entonces, es el tiempo de arrepentimiento ahora, con todas esas señales. Con lo de Mateo 24 del cuarto sello, Apocalipsis 6, versos 7 y 8. Con todas las noticias que acabamos de presentar. Con todo lo que ya está sucediendo ahorita en Roma y en Francia. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, tremendo. Bendito es el Abacados. Ahora, vamos a Deuteronomio 4, la Torá. Deuteronomio 4, vamos para allá. Deuteronomio 4, en el verso 30. Deuteronomio 4, verso 30. Bendito sea el nombre de Yahweh por siempre. Deuteronomio 4, 30. Cuando estuvieres en angustia, estos ya los hemos leído. Y te alcanzar en todas estas cosas, si en los postreros días, estos son los postreros días, hermanos. Te volvieres a Yahweh tu Elohim y oyeres su voz. Dios 31, porque el Elohim compasivo es Yahweh tu Elohim, no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Abraham, Isaac y Jacob. Bendito sea el Abacados. Ahora, vamos a Isaías, hermanos. Vamos al profeta Isaías. Vamos a Isaías 55. Vamos para allá, Isaías 55. Toda la Biblia es una hermosura y es verdad. Esa es una vista desde Tehuacán. Vean, hermanos, la pantalla. Es una vista desde Tehuacán, Puebla. Ya se despejó, pero aquí todavía no inicia el eclipse. Está muy nublado, pero aún así, si iría ocupando la luna, sí se vería cierta opacidad, pienso yo. Bueno, vamos a ver qué dice el Eterno, ¿verdad? Bueno, Isaías 55, verso 7, verso 6. Busca a Yahweh mientras pueda ser hallado. Todavía se puede, pero ya se está entrando aquel tiempo que ya nadie va a oír. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inijo sus pensamientos y vuélvase a Yahweh, el cual tendrá de él compasión y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, aprovechate de una vez. Aleluya. ¿Para qué esperar? Vamos a 1 Samuel, hermanos. Vamos a 1 Samuel en el 7, 3. 1 Samuel 7, 3. Quita todos tus ídolos, ya no te idolatres, no idolatres tu casa, tu dinero. Todo eso va a perecer, no te idolatres, hermano, hermana, no vale la pena. Esta es una vista desde Estados Unidos, en otra parte, apenas ahí la luna se va desplazando ya de salida. 1 Samuel 7, 3. 2 Samuel 8, 3. Lamentaciones de Jeremías, vamos para allá. Vamos para allá. Despuéscito de Jeremías. Lamentaciones 3, 40. Vamos para Lamentaciones 3, 40. Y pueden tener, bueno, su marcador, su marca textos. Sí, estamos en pleno Shabbat, viendo un eclipse, una señal profética. Estamos cumpliendo la Torah, estamos estudiando profecía, no estamos pecando. Dice, Lamentaciones 3, 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Yahweh. O sea, escudriñate. ¿En qué andas mal? Escudriñate. ¿En qué andas mal? Recuerden, todos los que quieran hacer bautismo, sí, tevilá la inmersión en agua, por videollamada, por videollamada. Ya no va a haber aquí en Tehuacán, sino va a ser por videollamada. Comuníquense después de que termine el Shabbat, o bien el día de mañana, domingo en la mañana, o durante la semana. Sí, para que sean anotados y tomados en cuenta, con mucho gusto. Van a ser el lunes 23 de octubre de este año 2023. Vamos a examinar otra vez Lamentaciones 3, 40. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Yahweh. Pero rápido, ya no hay tiempo. Lo que sucedió hace ocho días en Israel fue una carnicería, baño de sangre. Eso se va a aumentar, hermanos. Seamos realistas. Vamos a Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas. Bendito es el abacados. En Segunda de Crónicas, el capítulo 15. Segunda de Crónicas 15, y vamos a ver el verso 4. Búsquenlo. Yo los espero. Segunda de Crónicas 15, 4. Dice así. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Yahweh, el ojín de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Tremendo, ¿verdad? Entonces, si uno se vuelve a ver su raya en ese verso, ¿sí? Segunda de Crónicas 15, verso 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Yahweh, al ojín de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Pero los impíos no tendrán paz. Eso dice la Biblia. No tendrán paz. Ellos vivirán así siempre, escondiéndose de un... No tendrán paz. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí en esta imagen desde los Estados Unidos de América, ya está saliendo y miren, es una señal para Estados Unidos, porque Estados Unidos dio de beber del vino de la ira del furor de la fornicación. No puedo decir más. Tremendo, ¿verdad? De ahí salen las órdenes para todo. Bueno, en Daniel capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Mijael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, le hace Israel desde luego, y será tiempo de angustia, la angustia de Jacob. Cual nunca hubo desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hayan escrito en el libro de la vida. Hay que leer espiritualmente, ¿sí? No es un censo cualquiera, no es el censo real de Yahweh y de Yahshua HaMashiach. Pero todos los impíos que no se quieran arrepentir ahora, en estos tiempos, últimos tiempos, allá en Eres Israel, aquí dice que morirán. Tenemos que entender eso. Miren qué bonita toma allá en Estados Unidos. Y bendecimos a todas las personas, a los astrónomos, a los comentaristas, y también que el mensaje llegue después a ellos. Y vean que esta señal no es una señal nada más astronómica, que es muy hermosa, no cabe duda, pero que es una señal profética, de que el Eterno va a ocultar su rostro. El Eterno da señales claras en los cielos, por eso en Génesis 1.14, dice, y perdón que sea repetitivo, pero es que hay más almas que están entrando a la transmisión. Puso el sol y la luna como lumbreras para señalar los tiempos. Entonces ya hicimos liberación, aleluya, ahora guardar bien el Shabbat, comer kosher, el recta final 38, obedecer los mandamientos de Yahweh, no los de Roma, no los de ninguna religión, los del Todopoderoso, aquel que puede salvar, sí, gozarse. Bueno, el ángel Mijael, el arcángel Mijael, todavía no ha sido removido, pero en breve, en breve será removido. Pero, ¿cuánto tiempo pueden pasar, hermanos, unas semanas más o unos meses más? Si estamos en las cuentas correctas, entonces decía, yo vengo repitiendo, el 11 de marzo será primero de Aviv, en el calendario correcto, porque nuestros hermanos de Casa de Judá, los bendecimos, se van a desfasar un mes, y entonces, pues no, debe de ser el 11 de marzo. Bueno, porque después les voy a dar la ley del equinoccio, ya en estos próximos, me comprometo ya a hacerlo de ya, porque urge que ya todos sepan cómo van a estar las cosas, ¿sí? Bueno, entonces, porque esto que está sucediendo, aunque es muy grave, no es grave, sí, 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 y usted era, bueno, pero usted no sufrió. No, es que según la Biblia vienen cosas peores, porque lo dice Yahshua, una gran tribulación como nunca, ¿sí? Y entonces, ahorita vemos cómo los países se amenazan unos con otros, todo por orgullo, y Satanás, si a eso le reprenda, se está riendo, se está riendo, de lo que Turquía le dice a este, de lo que Grecia le dice a este, y así, se está riendo. Y los seres humanos ciegos, que no ven hacia el cielo, a los shaman, al Todopoderoso, lo que diga a él es lo que cuenta. Pero, desgraciadamente, este mundo no quiere a Yahshua, no quiere a Yahshua, tanto que él dio su vida por nosotros, bendito es su nombre, pero qué bueno que ustedes, sí, que están viendo y después verán este video, lo tomaron por el Mesías prometido a Israel y al mundo. Ese es el eclipse desde Estados Unidos, ya la luna va bastante avanzada, dejando al sol. No sé, pero es muy probable que desde acá, desde Tehuacán, Puebla, México, no lo podamos transmitir, porque sí hay demasiadas nubes. Yo cuando, yo me levanté muy temprano, y cuando vi nublado, dije, Padre, pues solamente está en tus manos, si lo vamos a ver directo o no directo. Sí, pero gracias al Eterno, contamos con esta tecnología y hay otras fuentes confiables que están transmitiendo el eclipse en vivo. ¿De acuerdo? Y recuerden, hermanos, no ver directamente hacia el sol, porque es peligrosísimo, o sea, no, no para nada. La retina se quema, totalmente. Cuida tu vista, no pierdas tu vista, reprendemos eso en el nombre de Yahshua Mashiach, cuida tu vista. Bueno, volviendo entonces al arcángel Miguel, Mijael, porque ese es lo que la gente ha llamado mal como catejón, sí, como catejón. Vamos a ir, ahorita les digo, a segunda de Tesalonicenses, busquen su Biblia. Aquí faltan 11 minutos para el máximo en Tehuacán, pero está desgraciadamente muy nublado. Mejor seguimos con esas transmisiones. Bueno, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, sí. Y aquí está hablando primero de Yahshua, que no vendrá, vamos a leerlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro gran Adón, Yahshua Mashiach, y nuestra reunión con él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía ya hay desde hace 20 años, bastante fuerte. Y se manifiesta el hombre de pecado, o sea, el Antimashia, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim, o Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim, como Elohim, haciéndose pasar por Elohim. Le hace cuerpo humano. Bueno, no os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía, ese es el verso, el 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quién detiene que se manifieste la bestia? El arcángel Mijael. No otro personaje. ¿De acuerdo? Porque una vez que se ha quitado, lo acabamos de leer clarito, 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 muy claro, en Daniel capítulo 12, verso 1. Una vez que se ha quitado el protector del pueblo de Israel, entonces viene la angustia de Jacob, pero ya en pleno. Por eso decía que son dos partes ahorita. La primera ya empezó. ¿Y ahora sabéis lo que lo detiene? Ahí le puedes poner Daniel 12, verso 1. El ángel Mijael, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y entonces, con todo esto que estamos viendo, más todo lo que les quiero enseñar, primeramente el eterno, si lo permite, en ocho días, y después con todo lo que vamos a ver de la ley del equinoccio y demás, vamos a aprender más cosas. Pero miren, aquí ya la luna va avanzando, va avanzando, dejando al sol, por así decirlo, en Estados Unidos, ya pasó el punto máximo. Y ahorita le tocará a Centroamérica, a Quintana Roo, y después a Centroamérica, y después se irá hacia Colombia, y a la parte norte de Brasil. Saludos a todos los hermanos de Gozo y Paz, y hermanas de Gozo y Paz en el mundo. Y saludos a amigos, amigas, que ya dejaron de ser amigos y amigas, y ahora ya son hermanos en Yahshua Mashiach, y a cumplir bien todos los pactos. Porque en esta semana, en esta semana, que ya está terminando con este Shabbat, entraron muchos hermanos y muchas hermanas a los pactos. Y en breve van a entrar otros tantos a los pactos. Entonces, todos los amigos y amigas que todavía no dan el paso, denlo pronto, porque el tiempo ya no es nada. Vamos viendo, vamos a transmitir solamente un poquito más. Como la luna ya dejó, va dejando al sol, bendito es el abacados que me prestó vos, para poder ministrar. Aleluya. Entonces oramos, porque la casa de Judá, la casa de Israel, las naciones todas se hagan arrepentimiento, vuelvan a Yahweh, ahora que puede ser hallado. Ya estamos entrando hermanos, en esta fase de Apocalipsis, vamos para allá y vamos a ir terminando. En Apocalipsis, en Apocalipsis, bendito seas, en Apocalipsis capítulo 3, verso 13, por ejemplo, 3.13, si busquen Apocalipsis 3.13, a ver esta vista es desde Reynosa, Tamaulipas, México. En el norte de México, miren ahí va, aquí ya esta es una toma de México, pero en Tamaulipas, México. Ya aquí todos mis ayudantes están durmiendo, porque no durmieron casi durante toda la noche, estaban tan emocionados, que se despertaban cada hora, entonces no durmieron. Y luego ni tomaron más que media taza de café, no, yo hubiera tomado tres litros, pero ahorita ya se van a tomar su café. Y bendecimos al hermano, los hermanos que vinieron hoy a ayudarnos, que aunque está nublado, estuvieron ahí con la cámara, al pie del cañón, como decimos, ¿verdad? O sea, pendientes y el eterno recompensa, él es bueno, él recompensa los esfuerzos, él es bueno, él es bueno. Ahorita ya se van a hacer la meme, no sé si se conozca en otros países, sí, al amado a Isaías, no se le oye ni la respiración, vamos. Bueno, aleluya, aleluya, pero bueno, entonces tienen Apocalipsis 3.13, el que tiene oído, oiga lo que el Raja Codes dice a las Keylot, o sea, estaba hablando, todavía había forma de arrepentirse, pero miren, ya estamos prácticamente en esta parte, Apocalipsis 13, verso 9, búsquenlo, ya entramos en esto, ya entramos en esta parte, Apocalipsis 13, verso 9, si alguno tiene oído, oiga, ¿se dan cuenta? ya no es lo mismo, ya no es lo mismo, si alguno ya, como una excepción, porque la gente no ha querido Torah, pero nosotros no dejaremos de orar a Baca 2, para que tengas compasión de las almas, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, aleluya, bendito es el Abacados, recuerden que de por sí hay odio a nuestro pueblo, al pueblo judío, a toda israelita, de por sí hay odio, pero aparte el pecado, si se le agrega el pecado, pues imagínense, entonces, ahí en Apocalipsis 11, ya hubo marchas del, ya saben qué, en Jerusalén, entonces eso ya es pecado, ya, Apocalipsis 11, en el verso 8, o sea, los cadáveres de los dos testigos que van a ser muertos por la bestia, eso es lo que se le reprende, Apocalipsis 11, verso 8, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Adón fue colgado del madero, crucificado, o sea, Jerusalén va a ser llamada Sodoma y Egipto, donde abunde todo tipo de pecado, por eso les dije, no va a mejorar la cosa, va a empeorar a partir de ahora, con este eclipse, ahora, recordemos hermanos, atención, que en 15 días va a haber otro eclipse, el del 28 de octubre, tremendo, es que el Eterno está avisando, 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 sí, aleluya, bendito, saludos a todos los amigos y amigas, al público en general, con mucho cariño, con mucho respeto, que están conectados, que se conectaron a esta transmisión, soy el doctor Javier Palacio Celorio, yo soy médico cirujano y enseño la Biblia y bueno, lo poco que sé de astronomía, pero desde el punto de vista bíblico y suscríbanse al canal, yo no monetizo los videos, porque voy a darles una plática súper interesante, ahí sí quiero que tengan su cámara de su celular lista para tomar muchas fotografías, porque quiero compartir lo que humildemente yo sé, hay mucho, más de dos mil videos que pueden ustedes descargar absolutamente gratis a través de la página gozoypaz.mx. Podemos volver a la de Tamaulipas, si es que es posible, miren ahí en Reynosa, Tamaulipas, México, ahí va entrando la luna, que yo, que yo sepa, que yo entienda, va a entrar, sí, sí, porque no, hay partes donde no se pone para que se entienda el anillo de fuego, sí, o sea, no esperemos que ahí se ponga el anillo de fuego, no, porque la luna como que da un giro y sale, no se pone el anillo de fuego como en otros lados, eso hay que entenderlo, digamos, este es el punto máximo, desde Reynosa, Tamaulipas, México, y bendecimos a todos los que están transmitiendo el eclipse, y les deseamos mucha bendición y salvación en primer lugar en el nombre de Yahshua Mashiach y prosperidad de todo tipo y esto es desde Estados Unidos y aquí en Tehuacán, pues, desgraciadamente se nubló tanto que no, no fue posible, no fue posible transmitirlo desde acá, pero se hizo la lucha, se hizo el intento, eso es lo importante, que se haga la lucha. Vamos a terminar esa transmisión antes de que todos nos durmamos acá, aleluya, bendito, les agradezco mucho a todos el esfuerzo que hicieron por estar con nosotros pues casi durante dos horas, casi durante dos horas para llevar esta información y bueno, aprovechenla, es la palabra del Todopoderoso. Vamos a hacer una oración, Padre Eterno Yahweh, te damos toda Gaba, muchas gracias en el nombre de nuestro Adón Yahshua, Hamashiach, por todas las señales que pones en los cielos. Está claro que nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, apartar de nuestros pecados, confesar que tú eres el Señor y por lo tanto, bendito Yahshua, te obedeceremos en tu Torah, guardando tu Torah, estaremos bajo tu bendito Señorío. Te doy toda Gaba de manera personal por la voz que me prestaste para poder estar hablando a mis hermanos tus grandes verdades. Toda Gaba, yo te pido que tú bendigas a mis hermanos y hermanas. Me voy a despedir de ustedes en este Shabbat porque en la tarde ya no tengo intervención sino las dos para Shot, a las cuatro de la tarde la parashah para adultos con nuestro amado Roe Luis, a las cinco de la tarde más menos, la parashah para niños con la mora Gaby y sus invitados. Y yo me voy a, los voy a bendecir con mucho gusto y también nos vamos a desear Shabuato porque ya no nos vemos. Ahora, esténse atentos porque con tantas cosas que están pasando en el mundo, no sé si vaya a haber una transmisión de una recta final este próximo miércoles o antes, muchas veces grabo nada más audio, nuestro amado Roe Luis sube ese audio con una imagen a YouTube, o sea, la cosa es tenerlos al tanto de todo. Levante sus manitas para que yo tenga el privilegio de bendecirlos. Aleluya, aplaudimos. Y recuerden que mañana es Rosjodes a las seis de la tarde con mayor razón, escuchen muy bien, todos los hermanos nuevos, todos los amigos y amigas que se conectaron, desde luego los hermías son hermosos.